Hola, hola chicos, muy buenas tardes, voy a, en este vídeo voy a hablar sobre cosas que a lo mejor a la gente le puede gustar más, le puede gustar menos, vale, pero yo creo que es necesario de escuchar, va a ser un vídeo breve y cortito, así que dentro de la medida que se pueda va a ser contigo, así que prestar atención porque es, porque es totalmente necesario, totalmente necesario este vídeo, vale, y de que va a ir un poco el tema, pues va a ir enfocado, va a ir enfocado a ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que a mi personalmente me ha, me ha tocado, me ha tocado de cerca, eh, porque, por la sencilla razón de que yo apoyo a canales desde hace mucho tiempo, vale, en los cuales me quitan y me ponen de moderador constantemente, vale, yo no sé qué les he hecho a esas personas, yo no lo sé por qué toman esas decisiones, que sus motivos tendrán, yo no sé a qué viene este tipo de comportamientos, de dejarme de moderador y luego seguir, y luego ponerme, perdón, pero yo no sé a qué se debe este tipo de comportamiento, porque yo, eh, con las, eh, con los canales que he sido moderador, yo creo que me he portado bastante bien, y con esto no quiero decir que ataco a nadie, precisamente, vale, no ataco a nadie, porque igual, igual que veo esa parte, también veo cosas positivas, que he descubierto en YouTube, me, me llevo bien con mucha gente, de hecho, de hecho, presencialmente, hay gente que se ha molestado en venir, se ha molestado en, se molesta en tener una amistad, se molesta en preguntar, se molesta un poco en, en mi situación e intentar me ayudar en todo lo que pueda, vale, pero por ahí no voy, por ahí no voy, y, 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 ya de paso, dar las gracias por todo lo que tengo, y por todo lo que, lo que llevo conseguido hasta ahora, que espero que sea mucho más, vale, eh, pero por ahí no va el asunto, va el asunto de que yo he sido modelador de ciertos canales, vale, en los cuales ha habido épocas en los que me han quitado y los que me han puesto, vale, me han quitado y me han puesto varias veces, y, y, yo me he quedado así como un poco frío, en plan, vale, me pones, pero porque me quitas, no me das ningún motivo, no me das ninguna explicación, no, no, no me dices nada, vas y me quitas, eh, que yo no, no ataco esa parte, lo que digo es, tienes a varias gente de moda, de moda, de, de moderadora, vale, o de moderador, que bueno que los tienes por, por, porque tus motivos tendrás, vale, pero yo, lo que no entiendo, con, principalmente conmigo, este es el, el, el vaivén típico raro de, de, de quitarme y de ponerme, porque yo, yo, siempre estaba apoyando a canales, entiendo que no, entiendo y tienen que entender también los, los chavales que hacen directo en sus canales, que yo, al igual que cualquier otra persona, no puede estar 24 así dependiente de un canal, vale, para eso has delegado, has delegado a gente para que modere tu chat, vale, y tienes a gente ahí que está para eso, o se supone que está para eso, lo que digo es, que a mí, sin ningún motivo, sin ninguna justificación, no entiendo, no entiendo ni entenderé por qué me quitas y por qué me pones, ¿sabes? por qué me quitan y por qué me ponen, yo no les he hecho nada, no les, no les he faltado respeto en ningún momento, no entiendo el por qué esta actitud, ¿vale? pero, bueno, ellos o ellas sabrán, yo no meto a nadie, ¿vale? ellos y ellas sabrán lo que hacen con su, con su canal de YouTube, o con su canal de Kik, o con su canal de Twitch, ¿vale? por poner un ejemplo, pero no, no podemos pretender que si tenemos más de un moderador en el canal, no podemos pretender estar 24 así dependiente de si te insultan, o de si te faltan al respeto, coger y ocultar el comentario, que yo no entiendo, que para eso estamos, o estaba, yo en mi caso, ¿vale? yo entiendo que hay que estar vigilando, que te lo pases bien, y tal, y tal, y tal, cual, si yo todo eso no entiendo, lo que no entiendo, lo que no entiendo, es el por qué me pones de un modelo, de un perfil, o de, o de, o de, o de una responsabilidad, para que no me la quites sin, sin motivo ninguno, sin motivo ninguno, y luego encima, aún más sin, no sé por qué, la gente que tiene cuatro, cinco, dos modeladores, tres, cuando yo, cuando yo voy a ocultar, cuando yo voy a ocultar un comentario, me dice YouTube, me salta con un mensaje como diciendo, ya se están ocupando otros modeladores de, de, de ocultar el comentario, o de hacer la gestión que creen conveniente, cuando yo he estado en ese, en ese perfil, en esa situación, yo ya me he visto así, digo, y me pregunto yo, ¿para qué huevos me pones de modelador? Si luego, cuando llega semejante personaje, o semejante, o semejante insulto, o lo que sea, cojo, voy a ocultar a alguien, y no me deja, y no me deja, y no me deja, espérate, que, que no sé si, un momentito, que no sé si lo estoy haciendo mal, o lo estoy haciendo bien, si se me está oyendo, o se me oye un poco, un momentito. Como podéis comprobar, se me caen las cosas al suelo, me da bien, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo, que no entiendo, por qué la gente, se comporta, o, tal, de esa manera, porque, llega un momento, en el que si no saltas, como estoy saltando ahora, a mi modo de ver, me estás faltando el respeto, porque no me tienes, en valor, y no hablo, de según qué persona, porque, esa persona no tiene culpa de nada, y la estoy culpabilizando, ¿vale? Porque esa persona, ha hecho cosas, muy grandes para mí, para mí, y no va por ti, y si ves este, y si ves este vídeo, que sepas que no va por ti. Entonces, lo que digo es, no entiendo, por qué la gente, tiene esos comportamientos, porque al final, tú te ves, como que, tú te ves, como que te están, en incuneando, en plan, ahora te quito, ahora te pongo, ahora te pongo, ahora te quito, si eres moderador, de un canal, te pasas, te pasas, yo que sé, aunque sean cinco, diez minutos, o media hora, lo tienes que agradecer, no, no pensar, es que este, se pasa cinco, diez minutos, y, y, se pira, pues, me tengo, pues, evidentemente, como todo en esta vida, y como todos en esta vida, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a hacer cosas, que no sé si os habéis dado cuenta, chavales, y chavalas, vale, a todos en general, que un canal, puede desaparecer, en menos de cinco minutos, la vida, en la vida, en el momento que desaparezcas, se acaba todo, y solo, os quedarán, recuerdos, así que, por favor, no discutamos, sobre estas, gilipolleces, sobre estas, tonterías, ¿vale? porque al final, de al cabo, son tonterías, ¿vale? y, tengamos un poquito más, en consideración, a quien ponemos de moderador, o de moderadora, en nuestros canales, pensando, simplemente, en lo que te ha aportado, esa persona, cuando estabas, solo, o sola, si uno, te da, te da ese privilegio, entre comillas, de ser moderador, por algo, porque, confías en esa persona, tienes una cierta, afinidad, y amistad, ¿sabes? y, 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 y le aportas, algo, así que, por favor, dejar, de hacer, el ridículo, porque, estáis, haciendo, el ridículo, con ese tipo, de comportamiento, de quitar, y de poner, moderadores, porque, que no pasan, no pasan a ver, en tu canal, principalmente, es por eso, porque, yo, insisto, que, no he hecho, nada malo, en los canales, de la gente, ni, ni he insultado, ni le he mandado, a tomar, por el, ya sabes, nada, o sea, no, no, no he faltado, respeto, nunca, nadie, a la gente, que estaba yo, visitando, canales de YouTube, y, y, un día, por aquel entonces, me dijeron, de ponerme, de moderador, de, de eso, de moderador, de chat, pero, en, en tanto, en cuanto, con eso, el trabajo, de moderador, aparte, de estar, no sé, como tienen que hacer, no sé, como tienen que hacer, los propietarios, de los canales, para que yo, yo, en, en cierta manera, oculte, usuarios, de los canales, porque, ya os digo, os recalgo, yo repito, que siempre, que he tenido, ocasión, de, ocultar canales, ocultar perfiles, no me ha dejado, porque, otros, se estaban encargando, hasta ahí, no entiendo, pero, entonces, para que me, si la función, del moderador, es controlar el chat, y yo no puedo, ni siquiera, ocultar, comentarios, de la gente, pues, no lo sé, o sea, es que no lo entiendo, porque unos, y otros no, hacer el favor, de, de informaros bien, a la hora, de, de poner, moderador, moderador a la gente, porque si, pasan según que cosas, y yo lo veo primero, y encima, no puedo, hacer esa gestión, de labor, de, de estar pendiente del chat, y de ocultar a la gente, pues, que quieras que te diga, chacho, hay algo, que se me escapa, hay algo, que se me escapa, yo entiendo, que el que está en directo, no puede estar pendiente del chat, por eso, es el trabajo, de un moderador, por eso, es el trabajo, de un moderador, y aunque estén, cinco, diez, diez, o quince minutos, en tu canal, o veinte, o dos minutos, tienes que valorar, en teoría, se tiene que valorar, que estés en tu, que esté en tu canal, según que persona, según que persona, porque parece que en este país, y en ciertos canales, les cuesta dar las gracias, les cuesta dar las gracias, de verdad, o sea, os cuesta un montón, dar las gracias, y, y, y decir, gracias por estar aquí, aunque sean, tres minutos, o, a los minutos que sean, entonces, chicos, lo que os digo, es que, parece, eh, que os cuesta, dar las gracias, en, en general, y no se puede ser así, no, de verdad, es que no se, no se puede ser así, cada uno es como es, ¿de acuerdo? pero es que, no se debería de ser así, cuando, la base fundamental, de que tú, seas streamer, o sea, es youtuber, ¿vale? la base fundamental, de eso, es porque, la gente, entre, a verte, si no, te dedicas a jugar, y otra, y, y a otra cosa, mariposa, y no te pones, en directo, y juegas a tu bola, y ya está, pero cuando te pones en directo, tienes que, pensar un poco, en todo, en la gente que te entra, en los modeladores que tienes, tienes que pensar un poco en todo, si hay alguno que te entra, y te, tal, pues, es lo que hay, es lo que hay, porque, no todos entran de buenas, o coges, lo ocultas, y ya está, o lo ocultas luego, después del directo, y, y pasas de su, de su culo, y ya está, que, por eso os digo, chavales, que tenéis que, que tenéis que ser, más honestos, y más, en, más empáticos, con las personas, porque, recordad, recordemos, que en esta carrera, voy a ser youtuber, o voy a ser streamer, que es, muy difícil, sobre todo, para según que cosas, que ahora os diré, vale, sobre todo, para según que cosas, si no entra la gente, si no ve los vídeos, si no tal, si no interactúan, en, en tu canal, vale, no somos nadie, ni, ni yo, ni, ni, yo que sé, ni, ni, ni gente, que conozco, que conozco, gracias a YouTube, si no interactuamos, no nos conocemos, entonces, sin la gente, los canales de YouTube, y los canales de Twitch, o cualquier plataforma, están muertos, están muertos, y tenéis, que saber, dar las gracias, tenéis que saber, dar las gracias, por cada persona, que entra, por cada persona, que entra, tenemos que saber, dar las gracias, y no, y no tardas, ni cinco minutos, no se tarda nada, de verdad, que es que, no se tarda nada, hay que ser, más honestos, y, y, tenemos que pisar, con los pies, por delante, tenemos que pisar, los pies, en la tierra, y tenemos, que tener en cuenta, que sin la gente, nadie, es, nadie, o sea, me refiero, a que tú, no te creas, un canal de YouTube, para estar solo, o no te creas, un canal de Twitch, para estar solo, simplemente, es, puro entretenimiento, que si, te entra la gente, pues, de lujo, que, y, y, si no te entra nadie, que no te entre nadie, pero por lo menos, vas haciendo vídeos, y te vas planteando una, planteando, cosas, es decir, venga, va, y si, pongo, un vídeo de esto, a ver cómo sale, si pongo un vídeo de esto, a ver cómo sale, y poco a poco, la gente va entrando, pero, si estás en, si estás en, plataformas, haciendo vídeos, es lo que hay, o sea, hay a veces que, que te renta mejor, otras veces que te renta peor, pero es lo que hay, es lo que hay, chavales, y tenemos, repito, tenemos, que ser, más, honestos, y apoyarnos, entre nosotros, no machacarnos, no machacarnos, no machacarnos, no machacarnos, a mí, no me, no me ha molestado, para nada, para nada, que me quiten, o que me pongan, de moderador, eso es lo de menos, pero, sí que es verdad, que una vez, que te ponen, te quitan, y te vuelven a poner, ya, como que, piensas algo, que, en tu cabeza, no es, ni medio normal, yo he vivido, varias situaciones, lo he vivido, varias veces, parar, ya, o sea, si ponéis, a alguien, de moderador, aseguraros, a quien ponéis, y como lo ponéis, vale, porque yo, de verdad, a todos los canales, que sigo, tengo, un cierto, respeto, un cierto, cariño, y un cierto, respeto, cariño, por el tiempo, que llevo, conociendo, sea poco, sea mucho, vale, y, 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 y ya está, simplemente, es eso, chicos, simplemente, es eso, y al que no le guste, que haga este, este video, pues que no lo mire, hasta el final, pero al que le está gustando, y el que, piense, que estoy diciendo, es como puños, que lo diga, que lo exprese, y que vea, el video, hasta el final, vale, que vea el video, hasta el final, otra cosita, que quiero aclarar, y ya no lo voy a aclarar más, pero, pienso que es necesario, aclararlo, porque, hay gente, que entra nueva, y no lo sabe, o que, o que, yo que sé, vale, hay gente, que ha entrado nueva, y no lo sabe, pero una cosa, chavales, vale, yo estoy aquí, vale, yo estoy en las plataformas, de youtube, y de twitch, aunque, a twitch, le estoy dando bien poco, y a youtube también, por, según que situaciones, en la vida, aún no se encuentra situaciones, y ve que no puede, y hace lo que puede, y según que situaciones, vale, el caso es, que yo estoy aquí, con el mero objetivo, con el mero objetivo, de, visualizar, visualizar el mundo, de la discapacidad, vale, el mundo, de la discapacidad, que entre otras cosas, es un mundo tan amplio, tan amplio, y que, poco a poco, gracias a Dios, se está descubriendo, y se están haciendo cosas, para que las personas, como yo, podamos, tener, nuestra destreza, nuestra destreza, y poder jugar, más cómodos, para poder llegar, a todos los botones, como buenamente podemos, y pasarnos, lo mejor, que antes, vale, yo estoy aquí, porque me estoy reivindicando, en el derecho, vale, del mundo, de la discapacidad, de la discapacidad, que es muy difícil, muy difícil, según que situaciones, según que juegos, es muy difícil, yo de hecho, yo de hecho, aquí donde le veis, aquí, donde me veis, vale, bueno, que no me veis, que me oís, se ha pasado, cantidad de juegos, enormes, se hace, el Gran Turismo 7, el Assassin's Creed, bueno, el Valhalla no, el Origins, el Unity, y el Ratchet & Clank, entre otros muchos, que la peli 4, vale, entre otros muchos, el Uncharted también, del 1 al 4, y multitud de cosas, así que, por favor, si, si, si que es verdad, y si que me gustaría, que, pues eso, tengamos un poquito, de valor, a quien, a quien ve, estos vídeos, que estoy colgando, y tengamos un poco, un mínimo de, 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 de educación, y sobre todo, respeto, que no digo, que me lo hayáis, faltado a mí, lo digo, en general, según, según, según que situaciones, vale, según que situaciones, simplemente, lo digo por eso, según que situaciones, es lo que hay, vale, y nada, chicos, espero que, hayáis visto, este vídeo, hasta el final, que, si queréis, no compartáis, y si os, si os da la gana, o, o queréis, dejéis un comentario, al respecto, de lo que, he comentado, vale, pero yo creo, que estoy en, pleno derecho, de hacer, y de expresar, mi opinión, vale, ya está, simplemente, nada, danos, un fuerte abrazo, y, nos vemos pronto, chau, 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 Gracias.